Si hubiera que elegir un día nacional de lo probio en la Argentina, el 16 de junio de 1955 no tendría demasiada competencia. El segundo mandato constitucional del general Perón atravesaba una creciente tensión con la jerarquía de la Iglesia Católica a partir de disposiciones como la convocatoria de una convención constituyente con el objetivo de separar la Iglesia del Estado. Una verdadera lluvia de plomo y fuego cayó sobre los desprevenidos transeúntes de la Plaza de Mayo. Con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica que llevan toneladas de explosivos. A las 12.45 el capitán de fragata Néstor Noriega dejó caer las dos primeras bombas de 110 kilogramos en el corazón de la Plaza de Mayo. Quisiera que brindemos por la amistad, por el cáncer. Estas escenas no requieren comentario. El drama que soportó el país hizo necesaria esta revolución libertadora que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad. Como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Los que bombardearon el 16 de junio guardaron silencio por mucho tiempo. Pero nunca aceptaron públicamente que querían matar a Perón. Pero la idea era esa. Con este criterio de que muerto el perro se acababa la radio. En fuerza de hacerte un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Y así comenzamos, desiguales, en este día jueves con, claro, una fecha particular, ¿no?, de la historia argentina. 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Un atentado terrorista, digo, hay que decirlo claramente. Un atentado, una acción, lo veíamos bien en nuestro clip, llevada adelante por parte de la Fuerza Aérea, de la Marina, que no iba solamente contra la vida de Perón y contra la vida de sus ministros. Digo, querer matar a un presidente elegido en democracia. Sino que iba contra las políticas, contra incluso lo que luchaba ese gobierno o esa ideología. El objetivo era sacar esos años de gobierno peronista, borrarlos de la memoria colectiva. Y lo que vino después fue nada más y nada menos que una democracia débil, tutelada en muchos casos, con golpes de Estado. Un antes y un después, en parte de la historia argentina, que sin ninguna duda tenemos que tener bien en claro como un nunca más. Por supuesto que hubo muchos otros actos, estas características, violencia política, y sobre todo un sector del Estado, respecto de movimientos populares. No es el primero. Pero sí el huevo de la serpiente de un montón de cosas que vinieron después. O de una manera de ejercer esa violencia con algunos sectores del Estado, con el Estado mismo, respecto de los movimientos populares. Incluso las convocatorias a otras maneras de ejercer esa violencia, como la Escuela de las Américas y demás. Y decía muy bien, Lucía, el por qué. Siempre lo interesante está para salir también de las grietas, ¿no? A veces algunos relatos respecto de lo que fueron algunas violencias nos terminan confundiendo, por lo menos a buena parte de la población. Se trató de un intento de golpe cívico-militar. Se trató de un intento de golpe cívico-militar donde la cúpula de la Iglesia Católica, donde partidos políticos y también organizaciones de empresarios y economías. De hecho, el que por entonces era presidente de la Unión Industrial iba a integrar el supuesto triunvirato que seguía después para reemplazar efectivamente al presidente Perón que pretendía ser derrocado. Lo que querían era cambiar el rol del Estado, echar para atrás una enorme cantidad de reivindicaciones obreras y sobre todo hoy lo he hecho hablar con Felipe Piña que también estaba en el muy buen informe de arranque. Él decía, la preocupación de la cúpula de la Iglesia Católica era que el peronismo se estaba convirtiendo en un movimiento de base obrera que indefectiblemente se iba a ir corriendo para la izquierda y que además iba a dejar arraigado todo lo que había conquistado. Bueno, se trataba de eso. Se trataba de los modelos en pugna, de los antagonismos respecto a los modelos, de los intereses y por supuesto siempre el protagonismo de la clase de trabajadores de los sectores populares. Y estamos hablando, y no quiero dejar de hacer referencia a la obra de Daniel Santoro que hoy nos acompaña aquí para este arranque muy especial. Solamente para terminar, en semanas en las que hemos escuchado a comunicadores hablar de dejar de lado al presidente y a la vicepresidenta que el Parlamento designe un jefe de gabinete sin hacer caso a quienes hoy ostentan el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de dirigentes políticos que hablan de que una parte de la política nacional hay que borrarla con la que no se puede hablar, con la que no se puede acordar. Bueno, recordemos nosotros fechas como esta, en la que el diálogo no existió de ningún modo, en la que la fuerza se apoderó de la escena política para que realmente seamos conscientes de que la democracia se defiende todos los días y reitero de que este acto es un acto en la historia argentina de nunca más. Violencias políticas que no empezaron, ni ayer, ni al año pasado, ni hace 20 años, ¿no es cierto? Bueno, así arrancamos desiguales. Vamos a la mesa porque hoy es un día agitadísimo en lo que tiene que ver con la agenda. Y estamos... La fuerza de Argentina... Pensé que había patiado algo, no, me patié pantalón. Cande Boto, Néstor Espósito, Nico Fiorentino, ¿cómo están? Bien, no, chico. Muy tranquilo, ¿no? El día de hoy, Cande. Muy relajadísimo. Relajadísimo. En la economía fue un día planchado. Pocos anuncios. Pocas actividad en la economía. Es como que hicieron 10 medidas, que no, bueno, me voy a ir al fin de semana de largo. El pre-feriado, el pre-feriado. Es como, bueno, hay que meter... La pregunta es si es casualidad o no, eso. Y eso por ahí tenés que responderlo vos. Y da la sensación de que no. A ver, si vos vas a tomar medidas políticas que pueden tener... Que no pueden ser de las cosas más simpáticas, para decirlo de manera más sencilla, y tenés inmediatamente un escenario de 4 días de inactividad donde las personas no van a laburar, van a estar con la familia, van a estar con la cabeza, en otra cosa. Y digamos que cualquier asesor político te diría, y hacelo ahí. Hacelo. Y sí. Hacelo. Bueno, muy bien. A ver, si tuvieras que resumir en 2, 3 de las medidas que vamos a explicar en un ratito nada más, ¿por dónde arrancaría, Jime? Jime. Cande. Estamos a jueves. Arrancaría por la segmentación tarifaria, porque es lo que va a afectar el bolsillo del 90%. O sea, va a afectar más el bolsillo del 10% más rico de la población, pero también va a afectar a los ingresos medios. Y hay que explicar qué es lo que va a pasar con quienes tienen una tarifa social también, para traer un poco de calma. Ya lo explicamos y vamos a tratar de salir del desigual de hoy sin duda respecto de esto, por supuesto, con un análisis económico y político. En un rato también otro living, ¿eh? Relacionado a lo que veíamos recién, ¿no? El bombardeo en Plaza de Mayo. Viene Lorenzo Pepe, histórico dirigente peronista, y también viene María Daniela Marino, expresidenta de la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo, y quien estuvo hoy en el acto que también presidió Alberto Fernández. Así que con ellos también vamos a hablar en un rato nada más. Néstor, ¿por dónde vamos hoy? En el pre-feriado largo, también la Corte Suprema sacó una docena de fallos vinculados con las causas por espionaje ilegal. Hay mucho más de lo que escuchaste hasta ahora y te lo vamos a contar. Y ayer contábamos y anunciábamos que iba a pasar... Lo anticipabas vos, Néstor, ayer. Lo anticipaste vos. Pero la verdad debo reconocer que no supuse que iba a ser tan rápido. El juez Daniel Rafecas cerró la causa por las supuestas irregulares en el gasoducto Néstor Kirchner. Hay una en dijita abierta porque todavía no sabemos qué va a hacer el fiscal Carlos Estornelli. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir al living. Ya volvemos con Cande, por supuesto, para hacer todo el análisis del tema tarifario. Pero, Nico, también vos... Nico Fiorentino. Te metés con el avión, Nico. Sí, hoy nos vamos a meter con el avión. Hubo declaraciones, en realidad hubo un comunicado de la Embajada Israel. Hubo declaraciones del embajador de la Argentina, en la Argentina de los Estados Unidos, hablando de Mark Stanley, sobre la labor argentina en torno a la investigación. Y también vamos a tratar de explicar en qué escenario queda el gobierno argentino en medio de todo este pilombito con el avión que venía cargado con cinco iraníes y catorce de cerrar. Tú lo has dicho. Bueno, vamos al living. Vamos. Dale, nos metemos de lleno en el tema tarifas. Está Pedro Busetti con nosotros, titular de EDEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, y Nico Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini-Ortiz, Centro de Estudios Económicos. Ambos reinciden en desiguales, lo cual nos pone muy contentos. Bueno, buenas noches y gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. A ver, Cande, ¿podemos hacer el repaso más esquemático de lo que hoy se anunció en términos de segmentación de tarifas? Sí, se salió por el boletín oficial, o sea, se oficializó esto que veníamos charlando de la segmentación en tres grupos, ¿no? Entonces va a haber un grupo del 10% de la población con mayor poder adquisitivo, adquisitivo, un grupo de ingresos medios y un grupo de menores ingresos que entraría en lo que hoy en día entra como tarifa social. Se mantienen los números que habíamos dicho, digamos, para el grupo poblacional más rico, una quita de subsidios, que esa quita de subsidios se va a dar de manera bimestral, o sea, se va a separar en tres tramos de manera bimestral. Para los ingresos medios sería el máximo del 80% de la variación del coeficiente de variación salarial, o sea, no más del 80% de lo que aumentó los salarios el año pasado. Y para la tarifa social, el 40% del coeficiente de variación salarial, o sea, no más del 20% en lo que podría ser este año. Sí, y un techo del 42% la tarifa media. Ahora, cuando decimos de la población, hablamos del AMBA, ¿no? Hablamos de toda la población y es importante ver, bueno, cómo es que, la pregunta era, ¿cómo se iba a determinar este 10% de la población más rico? ¿Qué criterios iba a tener en cuenta? En un momento se dijo, bueno, que sea la residencia, que sean ciertos sectores del AMBA, por ejemplo. Bueno, lo que se publicó hoy habla más de un ingreso socioeconómico atado a los ingresos y a las riquezas, o sea, a lo que se ganan las personas o a las riquezas que tienen. Por eso, si alguien, si se cumple uno de estos requisitos, como tener ingresos mayores a 3,5 canastas básicas, que sería 333 mil pesos en el caso de dos adultos. Sí, pero atención porque ese número que entiendo que es en base a la canasta básica de abril, porque la de mayo todavía no la conocemos y el aumento va a llegar en agosto, con lo cual sería con la canasta básica de junio, calculo. No sé si llegará la de julio. Sí, la idea de dar este criterio es que justamente como vivimos en un país con inflación, es que sea un criterio y ese criterio se va a ir adecuando a la variación de los precios, que sabemos que hemos tenido esta charla de cómo aumentan los precios y por ahí no tanto los salarios. Pero el punto es que no solo se tienen en cuenta los ingresos, sino también las riquezas que tengan esos hogares, ¿no? Entonces, si tienen más de 3 autos con menos antigüedad de 5 años cada uno, o tienen embarcaciones, o aeronaves, o son dueños de títulos de acciones. ¿Quién tiene embarcaciones? Hay gente que tiene un avión. Sí, la gente que tiene un avión. Bueno, me suena como muy rápido. Y por ahí parece que no tiene ingresos encima, ¿no? Exacto. Puede darse este caso. Por eso es importante que si cumple uno de estos requisitos, ya entra en ese grupo socioeconómico más rico, en el 10% más rico. Es tratar de ver cómo se va a analizar. Porque por ahí no tiene ingresos, pero sí tenga riquezas o tenga los suficientes títulos en el mundo financiero como para asegurarse su vida. Entonces, en ese caso, bueno, entra en ese grupo poblacional, hay una quita de subsidios. ¿Va a ser de una, de un mes para el otro? No. Va a ser progresiva hasta fin de año. Después, el ingreso de la tarifa social, o sea, cómo caracterizamos a alguien que tenga el grupo poblacional más pobre. Sí. Bueno, van a ser beneficiarios de ANSES, o sea, directamente todos los que tengan beneficiarios de asignaciones sociales van a entrar en esta tarifa social. Ingresos menores a una canasta básica, puse 95.000 porque sería en el caso de que haya dos adultos. Claro. O que haya un integrante en el hogar, que sea una persona con discapacidad, un veterano de Malvinas, o que esté anotado en el RENABEP, que sea parte de los barrios populares. Cande pregunta, ¿estos integrantes de este grupo ingresan automáticamente o van a tener que registrarse también? No, los que se tienen que registrar son quienes piden subsidios como ingreso medio, o los escalones más altos que quieran revisar su situación. Quienes tienen tarifa social, se supone que no se tienen que hacer, no tienen que anotarse en ningún registro, sino que ya están directamente en la base de datos del gobierno. O sea, tengo una duda, esto es inclinancia, Pedro, por ahí se puede sumar. ¿Todos esos que están ahí están hoy por hoy con tarifa social? La tarifa social existe hace varios años. Lo que se dijo en la audiencia pública, lo que dijo la Secretaría de Energía, y está en los documentos de la audiencia, es que no iba a haber aumento de tarifas para los usuarios de tarifa social. No, ellos se mantienen, entiendo. No, acá se está diciendo que no. ¿Por qué? La placa dice que va a haber un aumento. Ah, del 21%. Y hay otra pregunta. No, pero eso es con respecto a diciembre del año pasado. O sea, no va a haber nuevos aumentos para el 90% de la población. También eso está claramente establecido. Ah, bueno, me piden que Cante tiene más placas y para terminar. Déjame... Sí. Esta placa, grupo intermedio. ¿Quiénes están dentro? No, esto está mal. Ingresos mayores a una canasta. No, este no es. En el grupo intermedio es ingresos menores a una canasta básica total para una familia tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? 90.000 pesos como ingreso familiar para una familia tipo. Si superan los 90.000 pesos, ¿a dónde va? ¿Al grupo 1 o dónde va? Pregunto. No, va a depender, justamente... Yo tengo la información que salió hoy por el boletín oficial, ¿no? Pero la idea es que se anoten en el registro que se va a iniciar la semana que viene, que es de acceso a los subsidios de energía, justamente para que pueda haber un análisis socioeconómico de a quién le corresponde ese subsidio o no. Lo que se dijo también, para traer cierta calma, es que no es que el aumento va a correr directamente, sino que uno, si se anota, bueno, va a haber una evaluación de ese caso que sería 80 días corridos a partir de junio. Ahí, Cán, quiero hacer especial hincapié en eso. Es decir, quien no recibe tarifa social, es decir, el grupo 2 y el grupo 3, vamos a decir, el grupo intermedio y el grupo de salario de ingresos más altos o de mayor riqueza, van a tener que registrarse para efectivamente mantener los subsidios. Pero va a tener que hacer ese registro. Sí, va a tener que hacer ese registro y en el caso de las personas que o no tengan computadora o no tengan celular o no tengan el manejo tecnológico, también se dijo que las dependencias de ANSES van a servir para poder anotarse en ese registro, cosa de no quedar fuera de la brecha digital. Y en el momento que te anotás, se congela esta evaluación. No es que te aumentan hasta que se resuelve esa evaluación. Eso es lo que dicen fuentes oficiales, que se va a congelar hasta que se haga esta evaluación socioeconómica, que va a tardar 80 días, porque estamos hablando de todo el país. Bueno, es importante comunicarlo muy bien esto, porque puede generar efectivamente... ¿Tenés una placa más, Cande? Sí, la última placa tiene que ver con esto que charlamos, que es pensar la segmentación como un proceso. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad los últimos aumentos que del gobierno anterior fueron a todos por igual. Entonces, es la primera vez que se avanza en este tipo de segmentación y probablemente vaya a haber errores. Digamos, va a haber gente que no se anotó, va a haber gente que se anotó y que en realidad no le correspondía el subsidio. Entonces, es pensar este registro y estos 80 días y estos aumentos también incluso para la tarifa plena de manera bimestral como un proceso. ¿Cuándo se va a terminar de acomodar esto para el gobierno? Bueno, para 2023 ya estaría la segmentación de una manera más finalizada y hay que tener en cuenta dos figuras. Una es que se va a tener en cuenta el hogar con todos sus integrantes y otra es que está la figura del inquilino, digamos. ¿Qué pasa con las personas que alquilan y por ahí no es la misma titularidad la que está en el servicio que la que vive en ese hogar? Todo eso va a llevar tiempo. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Hay muchas dudas. Tiempo y conflicto. Le conozco las preguntas y las dudas a Pedro. Nico, danos, ¿qué es lo que el gobierno pretende hacer? ¿Cuál es el sentido político económico de esta medida? Bueno, yo creo que un punto de partida del diagnóstico, del análisis de la situación económica general es que hay un problema distributivo, ¿no? Y ahí son muchos frentes donde puede haber mejoras desde la asignación del gasto en términos distributivos. En el tema tarifario me parece por ahí el más evidente, ¿no? Las semanas pasadas fue en noticia el titular de los supermercados, la anónima, Brown, por ejemplo. Son sectores que hoy reciben, se jactaba de, risueñamente de aumentar y actualizar los precios, la ventaja que eso le daba. Bueno, esos sectores que estaban en AEA tienen más subsidios cada uno que cualquiera de los que estamos acá, incluso más de los que otros que lo necesitan, más que nosotros todavía, digamos. Tener esa situación cuando hay un problema distributivo, claramente hay una tarea para mejorar y corregir ahí. Entonces, ese me parece el principal punto de partida, ¿no? Bien. Pedro, ¿cuáles son las dudas a partir de lo que hoy se conoció y algunas cosas que señalabas de lo que explicaba Cande? Bueno, recién decía Candelaria que va a llevar un tiempo. A ver, comienza a implementarse la quita del subsidio a ese 10% que va a pagar tarifa plena. ¿Qué quiere decir tarifa plena? Aumento de la factura actual de entre el 100% y el 200%. Yo soy inquilino, le alquilo al señor Juan Pérez una vivienda y ese señor Juan Pérez tiene tres viviendas y es rico. A él sí le corresponde que le quiten el subsidio, pero a vos no. Claro, pero resulta que mi factura viene a nombre del señor Juan Pérez, cuando yo recibo la factura tengo el aumento del 100% y el 200%. Pero hago un pido ahí. Pedro, ¿no se había hecho una campaña leve, diría, desde las empresas de gas y de luz para que se... No se finalizó por eso. Claro, pero digo, ¿uno puede tener el servicio a su nombre aún siendo inquilino? Totalmente, pero no se... A ver, ¿qué dijeron las distribuidoras en las audiencias públicas? Las dos corporaciones, las dos asociaciones, Adigas y Adera. O sea, no llegamos a completar la titularización de los usuarios que no tienen a su nombre la factura. Esto es muy distinto de lo que se discutió igual en la audiencia pública también, porque en la audiencia pública sí estaba previsto un esquema en base a quién era el titular. Bueno, evidentemente las audiencias públicas también se evaluaron, se recibieron críticas, entiendo, y lo que se va a evaluar ahora es quiénes integran el hogar que utiliza el servicio, independientemente de la titularidad. Ese es un cambio también bastante importante. Está bien, pero el problema es que eso se va a implementar luego de que el usuario reciba las facturas. Pero en teoría no. Eso es lo que, Cande, vos dijiste que... En teoría sí. A ver, primero... Es lo que está en discusión. Claro, lo que ahí me parece que se necesita todavía más definición. Aclaremos. A partir del primero de junio, las tarifas aumentaron entre un 15 y un 20 por ciento por la quita, por la disminución del subsidio al gas en boca de pozo que recibimos los usuarios residenciales. ¿Es así? Correcto. Aumentó el valor del metro cúbico que está incluido en la factura el 41,7 por ciento. Esto implica que al aumento de marzo del gas que era del 20, ahora le sumás entre un 15 y un 18 por ciento. Eso lo estamos pagando todos ahora. Todos. Los ricos, los pobres, los todos. Ahora, lo que se hace ahora es segmentar. Se le va a quitar a un 10 por ciento el subsidio. Lo que hoy paga el usuario, 9,60 en el metro cúbico de gas, va a pagar 25,24. A quien le retiren el subsidio. A quien le retiren el subsidio. Bueno, la discusión es por eso. A quien se le mantiene el subsidio. A ver, Pablo, lo que nosotros decimos es que ¿Qué le dijimos a López Osornio cuando estuvimos en la reunión? ¿Quién es López Osornio? López Osornio es el secretario de Planeamiento Energético, si no me equivoco al título. ¿Sí? Si ustedes van a quitar el subsidio a 900.000 usuarios, avísenle antes que le van a quitar el subsidio porque va a haber errores de inclusión. Pero, perdón. Por esto que no se pudo lograr, es titularizar. Viendo la película un poco más general, cualquier mecanismo, me parece, tenemos que partir de la base que tiene sus problemas, su tiempo de implementación, sus errores de inclusión, sus errores de inclusión. Mientras haya alguna salvaguarda, como entiendo que la hay, con la posibilidad de reconsiderar, si yo creo que me asignaron un segmento al que no pertenezco y eso se ha evaluado, bueno, se amortiguan los posibles conflictos. Eso me parece lo principal de cualquier mecanismo. Si agarramos el geográfico, bueno. Iba a haber errores también. Seguramente iba a haber errores y era tan importante la reconsideración como ahora. Respecto de los instrumentos, ¿qué vendrían a tratar de hacer lo más pequeño posible el margen de error? Yo entiendo que por lo que contó Cande, hay dos. Uno es registrarse como inquilino. Corregime, Cande. Uno es registrarse como inquilino. Sí, yo quería aclarar eso, que no es que a uno lo van a catalogar mal, porque uno se va a registrar. Entonces, si vos te registrás, porque entendés que sos de los segmentos medios y te registrás, entonces lo que dicen desde fuentes oficiales es que a partir de ese momento no entrarías en la tarifa plena, no entrarías en ese aumento. Te van a estudiar, digamos. Solo por registrarte. Exacto. Y en ese caso, si te estudian y a vos te correspondía, bueno, ahí pasarás al registro de tarifa plena. A ver, para pasar en limpio, Cande, corregime. Este registro de acceso a los subsidios a la energía, si no tenés tarifa social y si crees que te corresponde tener el subsidio, vas a tener que registrarte acá, te van a decir, ok, dejame que te estudie y cuando termine de estudiarte, voy a ver si te aumento o no. Mientras tanto, no te aumento. Exacto. Así. Pero eso no está claro. Vamos, vamos. El subsidio y el usuario va a tener que ir a la distribuidora, cosa que le pedimos a la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía decía que vayan a la ANSES. ¿Qué le dijimos nosotros? A la ANSES, solamente con la saturación que tiene la ANSES, por lo menos que vaya a la distribuidora. Tomaron ese dato y lo incluyeron en la resolución. Ahora el usuario, ¿qué va a hacer? Va a ir a la distribuidora. Esto que estamos hablando acá hoy, merecería que el Gobierno Nacional hiciera una información adecuada para que todo el mundo se entera. Bueno, no lo hace. Pero si ocurre, Nicolás, Pedro, si ocurre una campaña similar a la que ocurrió con el IFE en su momento o con el bono de 18 mil pesos en dos cuotas, donde hubo millones de inscriptos, millones recibieron ese beneficio y millones no, porque no entraban en los requisitos. En ese caso, ¿sería una buena manera, digamos, de que la gente en todo caso, la que sabe que lo necesita, lo busque? Es una manera. Yo parto de eso a esta altura, después de que pasó tanto tiempo de discutir cómo se implementa, me parece una manera, en ese sentido me parece algo positivo, una novedad por lo menos. Y sí, comparto ese punto de vista de que es un cambio de concepto de fondo, ¿no? Digamos que estamos hablando en criollo de un empadronamiento masivo de prácticamente todas las personas, porque aquel que por ahí considera que necesita los subsidios, aún cuando no le corresponde, también lo solicitará y se evaluará, digamos. Estamos hablando de un proceso bastante masivo en ese sentido. Cande, antes de pasar a las siguientes medidas económicas de la jornada de hoy, que son un montón, ¿cuánto se va a ahorrar el Estado argentino segmentando? ¿Cuánto calcula? Bueno, había distintas estimaciones y mucho tiene que ver justamente con a partir de cuándo va a empezar esto por los aumentos bimestrales y demás. Pero a partir de 2023, cuando se supone que ya va a estar todo más establecido, se especula un 0,04% del PBI. ¿Y eso es mucho o es poco, Nicolás? Es. Yo creo que te da margen para varias políticas. Por ejemplo, el equivalente, creo que llega a ser comparable por ahí el ahorro a lo que implicaría la renta inesperada, por ejemplo, que es un proyecto que envió también el Poder Ejecutivo al Congreso. En esos términos es bastante significativo. ¿Cuánto sería, Nicolás? Y 100.000 millones de pesos aproximadamente en caso de aplicarse todo el año. Obviamente, acá estamos hablando que se va a empezar a aplicar en junio, en partes, no va a haber impacto significativo este año, no resuelve ninguna cuestión fiscal. Si lo vemos por ahí. El informe que dio Federico Basualdo para la audiencia decía 163.300 millones. ¿Cuánto le dieron a las petroleras el año pasado, entre marzo de 2021 y marzo de 2022? 548.000 millones de pesos. A ver, saquen el subsidio a los más ricos, no a los más pobres, porque de última, los usuarios somos los más pobres. Si el ahorro es 163.000 millones, lo que le dan a las petroleras, a Techin, que ganó 4.800 millones de pesos, es el 548.000 millones de pesos. Están en el presupuesto. No te quiero interrumpir. Yo dieron a la discusión, que es una discusión más política, más allá de la segmentación. Pero recordemos que en un país con inflación y con el mundo de la energía dolarizado, esto va aumentando año a año. Creo que la discusión tiene que ver con traer un punto de partida de decir, bueno, al 10% más rico de la población, no lo voy a seguir subsidiando. Voy a subsidiar a la tarifa social y a los sectores medios. Estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué no discutimos el costo de producción del gas que es argentino? Re contra. ¿Por qué pagamos lo que pone el grupo oligopólico petrolero? Eso no se discute. No lo vamos a discutir nunca. El año pasado... Con Caruso, Pedro, lo discutí seguro porque tiene una gana de discutir eso que me te cuento. Hoy me estaba volviendo a cambiar, me dijo, te quiero contar algo. No, no me lo cuentes. Me voy a ir a cambiar, Caruso, en este momento ya demasiado. Yo entiendo que es otro debate, pero coincido con Pedro que son debates que efectivamente hay que dar. Me quedo también con el señalamiento de Kander respecto del mensaje concreto de a quién efectivamente el Estado, es decir, nosotros y nosotras, bancamos solidariamente para que tengan menor impacto. Antes de cerrar el living, importante, Nico, se tomaron otras medidas. Tiene que ver con aumento de tasas, con presupuesto. Bueno, vos sabrás ponderar cuáles fueron muy importantes. ¿Cuál es el sentido de las medidas que se tomaron hoy en términos generales? Me parece que no hay ninguna medida de fondo que uno le permita pensar en un cambio de 180 grados del rumbo económico. Me parece que eso todavía no está. Sí, me parece que intenta mostrar más coordinación en las medidas que todavía evidentemente falta. Fue una semana complicada. Las últimas dos semanas para el gobierno en materia de coordinación de la respuesta económica ante lo que por ahí pasa en el mundo más financiero, en el mundo de los bonos, los títulos de deuda y demás, que es una variable sensible para el gobierno. Faltó coordinación ahí. Entonces, me parece que intenta mostrar eso. Ahora, la coordinación tiene que aparecer cuando las papas queman, que es cuando tenés caída de los bonos del 8 o 10% como tuviste las últimas semanas. Ahí me parece que todavía falta más respuesta quirúrgica. Cuando se está dando el problema, responder ahí rápidamente. Todavía de eso me parece que no vimos mucho. Bien. Sí, Pedro. Y cerramos. Pasa el chivo. Pasa el chivo. El lunes, 38 asociaciones de usuarios y consumidores. Sí. Le pedimos al nuevo secretario de Comercio de la Nación una entrevista. ¿Para hablar de qué tema? De la inflación. 33% de aumento en los primeros 5 meses del año. Para hablar de precios cuidados. Para hablar del observatorio de precios. Para hablar de la ley de abastecimiento. Ojalá no se esté viendo al secretario de Comercio y nos conceda y nos conceda a la audiencia porque la Constitución Nacional reconoce a las asociaciones de consumidores como representantes de los consumidores. Pero parece que a veces el Estado no. Y las medidas que se anunciaron poco tienen que ver con ese problema de la inflación que es central, digamos. Nicolás, Pedro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Seguimos. Esto es solamente parte de un debate permanente. Bueno, dirán si vamos al corte. Sí, vamos al corte. Al regresar tenemos el living efectivamente sobre esto que hoy recordamos 67 años después. El atentado terrorista, el intento de golpe de Estado en 1955 con Lorenzo Pepe, con la referente de la Asociación de las Víctimas del Bombardeo a Plaza de Mayo y por supuesto Nico Fiorentino y Néstor Espósito con sus temas. Ya venimos. Seguimos en desiguales buenos movimientos. Chicos, televisión en vivo. ¿Qué problema hay? ¿No parece a quién le damos la palabra ahora? Fiorentino, que va ahí solo. ¿Yo tengo que hablar ahora? Sí, vos. ¿Qué estás en todo el vivo? Mirá lo que está ahí. Vos tenés que hablar ahora. Hay tres personas, dos sillas. Esto está vivo, Fiorentino. Vengo con Néstor. Ahí está. Se siente ahí. Ahí va. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo ahí? Sí, ahí te vamos a escuchar. ¿Vas a seguirle desde ahí? Dos y en tonic. Dos y en tonic. Sí, yendo. Me gusta, es un poco barra esto. Hoy el gobierno recibió, podríamos decir que algo así como buenas noticias desde el punto de vista diplomático relacionado a este avión que tanto ruido está haciendo desde el lunes de la semana pasada, que está en la Argentina. Veamos lo que decía hoy la embajada de Israel, clave en este sentido, porque en términos de, lógicamente, cuando aparece la figura de los iraníes, que en realidad termina siendo lo que... Lo grabamos fuera del aire, don Connéstor. Si la tripulación hubiese sido costarricenses y marroquíes, no pasaba nada. Esto decía hoy la embajada de Israel, dice, el Estado de Israel desea expresar su reconocimiento por el accionar rápido, efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron en tiempo real la amenaza potencial de la aeronave a la luz de las sanciones que le fueron impuestas. ¿Amenaza potencial? Pregunto a los dos. ¿Por qué amenaza potencial? Bueno, eso es lo que... Si vos, cuando ves el comunicado de la embajada de Israel, a lo único que hace mención es al avión. No nombra a las personas que están en el avión, dice que la fuerza aérea, que en realidad ya no es la fuerza aérea que opera, en realidad la empresa aérea que opera este avión, porque ya está en manos venezolanas, pero que es una aerolínea que es utilizada por las fuerzas Kutsch, que son un elemento de la guardia revolucionaria, islámica, presuntamente, o al menos en los registros del Tesoro de los Estados Unidos, identificada como una posible amenaza terrorista, después de toda esa aclaración, dice Israel que está bien que se ponga la alerta sobre ese avión. Pero no dice, por ejemplo, nada sobre las personas. ¿Recuerdan qué había aparecido esta persona que tenía un homónimo presuntamente? Bueno, hasta ahora no hay nada de eso. La Agencia Federal de Inteligencia hoy le entregó al juez Villena un informe, lógicamente, un informe de inteligencia. No hay nada allá. O sea, no hay nada sobre la carga, no hay nada sobre el avión y no hay nada sobre la persona O sea, lo que celebra el Estado de Israel es la reacción de las instituciones de la Argentina en materia de seguridad de haber tomado todos los pasos que se tomaron a partir de que todo esto, bueno, cobra el relieve que cobra. Sí, pero ojo, ojo que puede haber consecuencias judiciales complicadas para la Argentina. Y si vos le restringís la posibilidad de salir del país a 19 personas y no tenés una razón para eso, estás violando su gobierno. Lo que ayer decía Alejandro Grimson, asesor del gobierno, un acto de discriminación, digamos, ¿no? Claro. Bien. Sí, y nos queda también una declaración de Mark Stanley, la decíamos, del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, si la podemos ver, que también una declaración muy cortita, muy chiquita, referida a esta situación, dice, seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión. Fíjate que la embajada de Estados Unidos sí hace mención a la tripulación, algo que no hace la embajada de Israel. Esto tiene mucho más que ver con la línea investigativa o en realidad la línea política que logró, a mi entender, con mucho éxito instalar en los medios de comunicación Juntos por el Cambio, a partir de Patricia Aburri, a partir de Gerardo Milman. Pero por ahora, a ver, la situación hoy para el gobierno, hoy me decían algo, me decían la sensación es que nos estamos comiendo una interna de Paraguay. Recuerden que ese avión está señalado porque presuntamente una empresa tabacalera que es propiedad de Horacio Cartés, ex presidente de Uruguay, socio de Paraguay, perdón, socio de Mauricio Macri en negocios energéticos, presuntamente se utiliza para contrabando de tabaco, entonces dice, bueno, el avión pasó por ahí, dice que llevó tabaco a Aruba y recién cuando llegó acá apareció la alerta paraguaya. La cuestión es que me parece que el gobierno está entre el microclima que se generó en términos políticos, a nivel regional y a nivel interno mediático, termina hoy inserto en un conflicto porque tiene personas, como decía Néstor recién, tiene personas retenidas, no el gobierno argentino, digamos, el Estado argentino, porque el Estado argentino forma parte, la justicia forma parte del Estado argentino, tiene retenidas en el país a personas por las que no pesan ninguna alerta, que no saben por qué delitos están siendo investigados, que no saben por qué razones no pueden irse del país. Bueno, este es el conflicto que hoy tiene el gobierno argentino. Y claro, Nico, perdóname, atravesaron migraciones de ahí de vuelta en seis oportunidades. Sin ningún inconveniente. Más allá de lo que históricamente o políticamente podríamos discutir sobre qué vale una palmera en la espalda del embajador de los Estados Unidos y de la embajada de Israel, entiendo que el gobierno valora porque dice, bueno, hasta estos sectores están reconociendo que aquí hemos trabajado de la manera de trabajar. Pablito, a eso? ¿Qué? Vale que se calle Patricia Bullrich. Está muy bien la síntesis. Hay un dato adicional, ¿eh? La embajada de Israel, la embajada argentina de Israel acaba de quedar vacante. Va a ir Cristina Camaño, ¿no? Hay alguien que tiene aspiraciones también de ir. Alguien que estuvo muy activo en estos días subiendo y bajando del avión. Bueno, muy bueno. ¿Quién? A ver, hagamos cuenta, ¿quién anduvo subiendo? ¿Aníbal Fernández? No. No, no, no. Me parece que esa información está fuera de contrato y esto lo supo. Nada, la primera inspección al avión la hizo... Bueno, para deciros quiénes son los nombres propios que han subido y bajado del avión. La primera inspección que se hizo... Los canes, los que tenían los escáneres. Bueno, la policía de seguridad de lo portuario. Portuario. Bien. ¿Quién es el titular de la serie? Klinski. Bien. Bueno, mucha información con Nico y con Néstor, por supuesto. Néstor... Se cayó. Finalmente se cayó la causa. De verdad que yo lo anticipaste. Sí, porque en realidad... Te veías sorprendido porque pensabas que iba a demorar un poco más. Sí, yo pensé que iba a demorar un poco más, pero bueno, hoy el juez Daniel Rafeca firmó un fallo de 220 páginas. Lo tenía preparado desde antes, no, la mayoría de esas páginas son las declaraciones, las transcripciones de las reuniones que se realizaron hasta ayer, que además fueron públicas y las que debes ver están en YouTube. Lo que determinó es que había una urgencia, te mostramos ayer que había una urgencia porque los gasoductos están completos. Si se sigue incrementando la producción de gas en Vaca Muerta y esto es lo que pasa mes a mes, va a llegar un momento en el corto plazo en que ese gas que extraen no va a saber qué hacer con él porque no tienen por dónde canalizarlo. ni cómo exportarlo ni cómo hacerlo llegar a los hogares. Entonces, de manera tal que el gasoducto es necesario. Eso justifica alguna desproligidad. Si esa desproligidad no es un delito y esto es lo que dice el fallo, pues entonces habrá que buscar una sanción administrativa en el caso de que haya habido algún error. Y esto es lo que dice el fallo básicamente. ¿Hay alguna posibilidad de que el fiscal Carlos Stornelli todavía lo pudiera eventualmente apelar? Sí, claro. Pero viene un fin de semana largo, los plazos son de días hábiles y desde mañana hasta el próximo martes no habrá días hábiles, solo la semana que viene sabremos si el fallo queda firme o si el fiscal lo apeló. Un dato respecto de eso, no quiero hacer mucho hincapié en las posibles hipotéticas filiaciones políticas del honorable fiscal Carlos Stornelli, pero juntos por el cambio nadie quiere que esta causa avance. Y claro. Porque juntos por el cambio quiere el gasoducto terminado para 2023. Se vio esa reacción uno de los primeros. ¿Quiere llegar a la posibilidad de ganar la presidencia con el gasoducto listo? Uno de los primeros que salió a defender tal cual estaba hecha la situación fue ni más ni menos que Aranguren, ¿no? Exactamente. El exministro Aranguren. Claro. Bueno, para que te banca Aranguren sí, claro. ¿Nos vamos al living? Vamos, sí, me parece. Me parece que está bien. Gracias muchachos, por favor. Que pasen lindos. Bueno, como les decíamos, ¿cómo está, Ola? ¿Cómo nos va? Un programa muy especial hoy, 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Estamos con Lorenzo, Pepe. Lorenzo. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Un privilegio. Perdón, estoy con una disfonía. No es el mejor momento, pero bueno, haré todo el intento. Está muy bien. Bueno, y estamos también con María Daniela Marino. Ella es presidenta de la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Muchas gracias, María Daniela, por estar acá también. No, a ustedes por invitarme. Y bueno, me reencuentro acá con Lorenzo, así que es un gusto mayor todavía. Lorenzo, Pablo, ¿qué significó en la historia política de la Argentina el bombardeo a Plaza de Mayo? Una tragedia enorme. Yo soy técnico mecánico desde los 17 años. ¿Cuánto tenías? Ingresé. 24 tenías, ¿no? Te cuento, Pablo. Sí. Ingresé al ferrocarril con 17 años, de la mano de un inglés, cuando aún estaban en manos de los británicos, los ferrocarriles. Año 48. Y ahí hice amigos de entre 3.000 compañeros que éramos. Muchos. Que llevo a todos ellos prendidos de mi corazón, de mis afectos, de mi cariño. Los asados, los encuentro. Fue muy lindo. Y un día, el jefe de todo ese grupo, Don Máximo Chávez, un hombre mayor, que en forma muy desconsiderada, el antiperonismo lo trataba de cabecita negra. Era un morocho de pelo duro de una enorme inteligencia. Él me formó, él me ayudó, me llevó, me hizo miembro de la Comisión Ejecutiva. Y un día grita, muchachos a todos, ¿no? Hay que ir a Plaza de Mayo a defender a Perón. Bueno, salimos en tres camiones, 20 hombres en cada uno. 60, 20, 40, 60 hombres llegamos, quedaron en el medio de la Plaza de Mayo. el último vuelo rasante de los que bombardeaban lo hicieron sobre nuestra cabeza. Ahí nos dimos cuenta de la enorme gravedad. Lo peor es cuando nos enteramos de los entretelones. ¿Quién estaba detrás de ese golpe? Pues bien, estaba la... No la voy a nombrar porque tengo respeto por los que están hoy. El único partido opositor que tenía el peronismo duramente detrás de los pilotos de la Armada que en los Gloster Meteor que Perón había comprado para darle poder bélico a la Armada Argentina, los usaron primero para matarlo a Perón, asesinarlo a Perón, que era de una gravedad institucional absolutamente repudiable. Lo otro fue haber bombardeado indiscriminadamente la Casa Rosada donde quienes eran sus custodios, los custodios de la figura de Perón, a Perón consiguen sacarlo y llevarlo al edificio libertador que está a la vuelta de la Casa Rosada. Donde está el misterio de defensa y salva la vida. Pero no le perdonaron la vida a los transeúntes y a los pacientes que andaban en Plaza de Mayo y que se movilizaban a la capital. María, te quiero preguntar vos, bueno, ¿a quién de tu familia estuvo ahí en los bombardeos? Bueno, en realidad fue mi abuelo, Juan Carlos Marino. Él era aduanero y ese día Perón había decretado hacer un acto en la plaza. Desagravió la bandera porque en el Corpus Christi, que es una celebración que se hace todos los 11 de junio, hubo una quema de bandera que, bueno, se tiraba, vamos a decir, la culpa unos a otros. Entonces, programó ese acto en la plaza donde se decía que iba a haber un desfile aéreo y muchas instituciones de alrededor de la plaza decretaron a sueto para que los trabajadores puedan ir al acto. Y ese mediodía mi abuelo que trabajaba en la aduana fue uno de los que tuvo a sueto y entonces cuando él se dirige a la entrada del subterráneo para ir a su casa, bueno, ahí justo tuvo la mala suerte de que es cuando se abre la metralla y las primeras bombas y entonces él es atravesado por la espalda y fallece, ¿no? Se habla del bombardeo, está la imagen del troleús, por supuesto, pero muchos, muchas de las víctimas de 300, víctimas de metralla, ¿no? Sí, muchas fueron víctimas de metralla. Las marcas todavía están plasmadas en el... ¿Metralla de los aviones? Sí, las metrallas de los aviones, sí, sí. Están plasmadas en el Ministerio de Economía y justamente en el acto que tuvimos desde los 67 años se pusieron unas baldosas en conmemoración por parte de varios movimientos e instituciones de derechos humanos en donde se recuerda esto que, bueno, fue silenciado durante muchos años y, bueno, justo coincidió que ahí es donde murió mi abuelo, así que fue sumamente emotivo. Más allá de la historia mía, ¿no? Digo, de mi familia que yo la heredó en el 2002 como consecuencia de que mi papá, que era el hijo, fallece, él antes de la democracia ya empezó a luchar por esto y fue la primer causa judicial en la Argentina por eso se dice que es un leading case y yo más que leading case digo que fue el único case porque no hubo otro caso después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara en contra en cuanto a su reparación. Yo era muy jovencita ahí, fui a la Comisión Internacional de Cana de Derechos Humanos y de a poquito en el 2002 me encontré con un gran silencio, no había nombres, salvo el de mi abuelo por la causa, no había archivos, había muy poco material de lectura, casi ningún libro, no había ningún libro exclusivo, no había documentales algunas imágenes que pasaban de vez en cuando en la televisión. Bueno, estos programas así esto no se... No, esto no se daba de ninguna manera. ¿Por qué crees Lorenzo que se ocultó tanto esta masacre, este ataque terrorista? Porque fue muy terrible, muy miserable, cobarde, cobarde. Pero ¿por qué se ocultó? ¿Quién lo quiso ocultar? ¿Quién lo quiso mantener oculto durante todo este tiempo? No, no, ¿cómo? ¿Quién? El peronismo no ocultó nunca esta tragedia. No, no. Puede ser que en otro ámbito como el que plantea la compañía. No, no, no el peronismo, pero evidentemente hubo algunos sectores que no quisieron reconocer este acto de violencia, ¿no? Y esa es una cuestión que cargan en su conciencia. Son responsables políticos, apoyaban el golpe, querían muerto a Perón. Como no consiguieron eso, mataron al pueblo, al común de la gente, casi 400, 380 y pico de muertos. Yo vi el ovni, buscargado de escolares, que una onda expansiva mató a los 62 que iban, pero 42 eran chiquitos, de 4 a 12 años. Pagaron con la vida esas criaturas. Yo digo, ¿cómo habrá quedado, cómo habrán quedado, me supongo, desde mi visión de padre, los padres de esas criaturas, por el resto de lo que le quedaba vivir, o los parientes más cercanos, o los hermanos? El dolor que se le produjo a la sociedad argentina y al conjunto de nuestra sociedad, que fue golpeada sangrientamente en forma realmente descomedida y sin ningún tipo de de ningún tipo de limitación. Había que bombardear, bombardearon y tiraron sobre la Plaza de Mayo bombas y ametrallaron, como decía usted Pablo hace un rato, a la gente. ¿En razón de qué? ¿Qué tenía que ver la gente frente al disjusto opositor por tener un gobierno popular, nacional, absolutamente comprometido con la reivindicación de los que menos tenían? O sea, la escucho, Luli. No, no, estaba pensando, usted, Pepe, hablaba de nenes de 4, 6, 12 años, chiquitos, y te quiero preguntar si tu abuelo era peronista, porque vos lo que decís es que tu abuelo salió de trabajar y se iba a tomar el subte para ir a la casa. ¿Cuál es la historia de él, de tu familia en ese momento y qué cambió también después de la muerte de tu abuelo? Bueno, sí, mi abuelo era peronista pero no iba al acto, o sea, y mi papá también era peronista, él tenía 16 años cuando fallece el padre, era único hijo, mi abuela, bueno, como en aquella época la mayoría de las mujeres no... Ama de casa. Ama de casa, no trabajaban, no tenían todavía casa propia, tiene que dejar los estudios, mantener a su madre, entra a la aduana porque bueno, lo aceptaron a pesar de que tenía 16 años por lo que había pasado con mi abuelo y bueno, y de ahí en adelante bueno, el caso de mi papá fue un poco particular porque él era una persona muy fuerte, muy luchadora y pudo estudiar de grande, recibirse, ser abogado y enfrentar un montón de cosas, pero no es la realidad de la mayoría de los familiares que fuimos encontrando, la mayoría de los familiares fueron destruidos en su contexto, por ejemplo, había, bueno, madres que quedaron totalmente sin sostener con económico, tenía el caso de familiares que no tenían plata para ponerse los zapatos para ir a un acto, bueno, encontramos sobrevivientes como Natividad López que es la foto famosa que le falta la pierna que bueno, que estaba viva y nunca nadie le dio una pensión, una destrucción psicológica muy importante. ¿Y qué reclaman a hoy ustedes? Bueno, nosotros hoy lo que reclamamos vamos un paso más allá, ¿no? con el tiempo logramos varias cosas, la reivindicación histórica que se conmemoren los aniversarios a partir del gobierno de Ernesto y Cristina por una política que ellos tenían, ¿no? de derechos humanos clara, que nos ayudó obviamente, y tenemos un monumento, tenemos libros de historia, tenemos documentales, ¿qué nos queda pendiente? ¿qué nos falta? Que esto trascienda en lo que es el área educativa, ¿no? Porque todavía siguen habiendo personas amén de todos estos documentales, todo este material, ¿no? y que cada vez hay más gente que se interioriza que no sabe del bombardeo de Plaza de Mayo. Entonces, lo que queremos nosotros proponer es que se incluya en la agenda nacional el 16 de junio, no como un feriado, sino como un día de conmemoración de una de las masacres o la masacre quizás más grande de la historia argentina por el contexto, ¿no? En donde no se discriminó a ninguna persona por su condición, fue un crimen de lesa humanidad que se incluya en la currícula y que se dé valor a los monumentos, por ejemplo, el único monumento que tenemos nosotros es el monumento del bombardeo de la plaza que lo hizo la artista Nora Patrich, que es representante también en nuestra comisión. Lorenzo, vamos a ir cerrando, sé que tiene ganas de decir algo, pero yo le adelanto una pregunta y te contesta. Tengo ganas, porque hay herederos de ese odio ancestral que descargó sobre la casa de gobierno buscando la muerte de Perón y terminó matando a trascente. ¿Quiénes son los herederos de ese odio? Los que son opositores hoy rayan o la locura. O no se ve este planteo, vamos a terminar con todo, qué es esto de los planes sociales, qué es esto de las indemnizaciones. No son esos herederos, no usan bombas, pero si las tuvieran las usarían, no tengo ninguna duda. hay que estar muy atentos, ojalá que la gente entienda la importancia de continuar en los cánones de un gobierno popular, nacional y profundamente comprometido con las reivindicaciones de los que menos tienen. Por ahí hay que caminar y este es el gran desafío que tiene nuestro movimiento. en el 20-23 tenemos que seguir siendo gobierno. No me digan con quién va a surgir. Una mujer, un hombre, un joven, un veterano, pero va a seguir. Tengo una esperanza que acabo de reunirme hoy con un grupo numeroso de compañeros, vinieron de cañuelas. se les llenaron los ojos de lágrima y me emocionó a mí a las chicas que estaban con los pibes. Los ojos de lágrima, viendo los muertos desparramados en Plaza de Mayo, las ambulancias y el dolor que estos chicos que recién entraban en esta realidad que no conocían, les conté la anécdota, habíamos estado con mis compañeros, quedaron medio pasmados, pero todos pretendemos para nuestro país un país de convivencia, de tolerancia, que nos podamos mirar a los ojos sin que esto equivalga un acto de represalia por el solo hecho de no coincidir. Esto hay que terminarlo. Lo dijimos en Campo de Mayo, Pablo, el 9, el día de los fusilados, que no titubearon, no titubearon, llevaron a sus propios camaradas al banquillo y los ametrallaron. Eran jefes y oficiales que quisieron defender al gobierno constitucional de Perón. Sin embargo, Gran Buro, un desalmado, si no fuera que estamos en una televisión pública, hubiera rajado un insulto. Pero no lo hago, no lo hago. ¿Qué edad tiene Lorenzo? ¿Puedo preguntarle? Tengo 90. Qué bien que está, la verdad. Dígame que lo llevo fenómeno, me meto en formol. Todas las noches me meto en formol. No, no, y la facha que habrá tenido el joven no me la quiero imaginar. Y yo me quedo con las ideas. Gracias. María, a los dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias Pablo, gracias Luli. Hoy en la televisión pública hay un nuevo capítulo de SIC, en este caso, mañana, perdón, hoy es jueves, para mí es viernes, para mí es viernes, mañana es viernes, alimentos de la tierra a la bóndola. Las preguntas que va a responder este episodio de SIC es quiénes producen y venden los alimentos que faltan en las casas de todos los argentinos, qué sucede en el proceso entre que se cosecha el grano y llega la bóndola al producto final, cuáles son los costos reales de los alimentos, todo eso este viernes en SIC, periodismo, aquí en la televisión pública. Bueno, lo esperamos, estamos viendo algunos avances muy interesantes, personajes que siempre tienen algo para decir. Luli, nos reencontramos el próximo domingo a las 9. Sí señor, domingo, que tengan un buen fin de semana largo a aquellos que lo puedan disfrutar. Así es, chau chau. Adiós.